A mi me pertenece tu amor Porque así lo juraste un día Me dijiste que ibas a ser mía Y por eso mi amor te entregué Con tus ojos me dices que sí Con tus labios me dices que no Y ya no hay ni a cual atenderse A tus ojos que sí o a tus labios que no Dame una mirada Bien de mi vida Dame un besito Dueña de todo mi amor Con tus ojos me dices que sí Con tus labios me dices que no Y ya no hay ni a cual atenderse A tus ojos que sí o a tus labios que no Dame una mirada Bien de mi vida Dame un besito Dueña de todo mi amor Por eso mi amor Por eso mi amor Con tus labios me dices que sí o a tus labios que no Y ya no hay ni a quién Por eso mi amor Que sí o a tus labios que no En tu labios que no Y ya no hay ni a quién Gracias.